Las infecciones respiratorias son enfermedades que afectan el sistema respiratorio y comienzan de forma repentina. Estas son las infecciones más comunes en el mundo, pero aún así representan un grave problema de salud pública en todo el territorio nacional. Bueno, pues sin duda que ya para todos es conocido el pico respiratorio por el que estamos pasando, que es una situación que ha sido preocupante por el aumento en la cantidad de hospitalizaciones, tanto en hospitalización general como en cuidado intensivo. En general, las infecciones respiratorias pueden prevenirse a través de cuidados básicos en casa, como lavado frecuente de manos, uso de tapabocas en pacientes o en personas que tengan algún tipo de síntomas respiratorios. Y muy importante, en la parte pediátrica, evitar que los niños vayan a las guarderías, a los jardines infantiles, a los colegios, con síntomas respiratorios, porque allí se volvería un foco de contagio importante. La OMS ha destacado la importancia de tratar los efectos a largo plazo de la pandemia del COVID-19, pues se estima que alrededor del 6% de las personas que presentan síntomas de la infección desarrollan secuelas prolongadas, conocidas como condición post-COVID o COVID prolongada. Esto indica que cientos de millones de personas requerirían atención médica continua durante un largo periodo. Ahí también apuntar la posibilidad que tenemos de la prevención, no solo a través de las medidas que dijimos ahorita, sino también a través de la vacunación. Tenemos vacunas muy importantes en nuestro esquema de vacunación PAI, tenemos vacunas disponibles específicamente para COVID, para los niños a partir de los seis meses de vida, que se las ponen en sus EPS, en los servicios de vacunación, sin ningún costo. También tenemos vacunas para otras infecciones respiratorias como influenza, para la cual ya tenemos vacuna también actualizada a 2024. Es una vacuna que es gratuita para los niños menores de dos años, para la población en riesgo y para los mayores de 65 años.